¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videito y en esta ocasión estamos en este... ¡Uy! Estamos una vez más en Minecraft. Así que recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir para que les pueda seguir trayendo más videitos así de geniales. ¡Muy bien! Vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión. ¡Uy! Esto se me pone súper genial. ¡Muy bien! Salimos por aquí y seguimos avanzando por este bosque. Vamos a ver con qué tantas aventuras nos encontramos. ¡Bien! Estamos moviéndonos por este bosque. Y vamos a tener cuidado aquí. ¡Tesoro cerca! ¡Ay! ¡Hay un tesoro! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Hay un tesoro aquí cerca! ¡Vamos a ver qué nos encontramos allí! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir! ¡Porque estamos nadando mucho! ¡Perfecto! ¡A ver! ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¡Muy bien! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es un zombie! ¡Pero al parecer es bueno! Tienes que arrojar los ojos en la lava para poder encontrar el tesoro secreto. Pero antes de arrojarlos construyo un refugio con el cofre que bla bla bla. ¡Sí! ¡Está bien! No le hice mucho caso, solo sé que tenemos que construir algo. ¡Muy bien! ¡Vamos a colocar estas cosas así, siguiendo! ¡Vamos a colocar bastantes cosas aquí! ¡A ver! ¡Espérate ahí! ¡Bien! 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 ¡Vamos a empezar a construir este refugio! ¡Porque no vaya a ser lo de malas que algo nos pase! ¡Bien! 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 ¡Vamos a tener bastante cuidado! ¡Y quitamos estas cositas de aquí! ¡A ver! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Rapidísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Vamos a empezar a rellenar todo aquí arriba! ¡Ya lo rellenamos! ¡Ahora empezamos a... ¡A hacer un... ¡Un agujero! ¡Oh! ¡Qué... ¡Ah! ¡Aquí hay más! ¡Más utensilios! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Aquí tiene el cuidado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Hacemos... ¡Esta ventana! ¡Estas son tres ventanas aunque no se ve! ¡Muy bien! ¡Bajamos aquí! ¡Rapidísimo! ¡Rapidísimo! ¡Porque necesitamos encontrar así! ¡Pues es genial! ¡Pues es genial! ¡Muy bien! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Seguimos rompiendo aquí! ¡Pero me da miedo que sea tan oscuro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver rapidísimo! ¡Cuidado! ¡Ahí está todo esto! ¡A la perfección! ¡Bien, bien! ¡Vamos a continuar por aquí! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Ahí está esto! ¡Muy bien! ¡Necesito apresurarme! ¡Vamos a ver rapidísimo! ¡Ya estamos construyendo bastante arriba! ¡Oh, sí! ¡Vamos a ver rapidísimo! Seguimos aquí colocando de estas cosas ¡Ay, estamos muy arriba! ¡Le tengo un poquito de miedo a la altura! Bueno Y bajamos por aquí una vez más ¡Así, rapidísimo! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¿Qué es lo que va a suceder ahora? ¿O qué está pasando? Vamos a tener cuidado ¡Tenemos armas! ¡Genial! Vamos a tener cuidadito A ver Nos vamos por aquí así ¡Perfecto! ¿Y ahora? ¿Quitamos los ojos? Vamos a arrojar los ojitos así ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué es lo que acaba de pasar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Son baldis básics! ¡Oh, no! ¡Uy! ¿Esto? ¡Esto es algo raro! ¿Es cómo? ¡Es el apocalipsis de baldis básics! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tengo bastante miedo! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Ah! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Tomen, baldis! Necesitamos destruir a todos los baldis básics ¡Oh! ¿Por qué se escuchan peleas así? ¡Oh! ¡Es que se metieron a pelear! ¡Necesitamos destruirlos a todos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver rapidísimo! ¡Ay, no! ¡Que se me van a destruir! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay, no, ay, no, ay, no! ¡Necesitamos golpear! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Sí! ¡Ay, pero aquí dice que hay un jefe! ¿En dónde estás? ¡Porquería! ¡Aparece, cobarde! ¿Dónde está el jefe, Baldi? ¡No lo sé! ¡No lo logro encontrar! ¿En dónde está ese jefe, Baldi? ¡Baldi! ¿Dónde estás, cochinada? ¡Vamos a ser cuidadosos! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡No huyas, cobarde! ¡Oh! ¡Está hasta allá! Creo que está peleando con el zombie que nos avisó de esto ¡Oh, no puede ser! ¡Tenemos que venir a rescatarlo! ¡Toma! ¡Vamos a destruirlo! ¡Toma porquería! ¡Toma, toma, toma! ¡Necesitamos destruirlo! ¡Rapidísimo! ¡Bien, bien, bien! ¡Esto va a ser un poco complicado! ¡Pero sí podemos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, sí! ¡Necesitamos ser cuidadosos! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rapidísimo, rapidísimo! ¡Ya le estamos bajando muchísima vida con este! ¡Necesitamos! ¡Necesitamos seguirlo destruyendo y meternos aquí al agua con él! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Van a hacer que tenga error! ¡Oh, no! ¡Pero qué error acabo de cometer! ¡Ah, ya, destruyete! ¡Es demasiado poderosa esta porquería! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo estamos destruyendo! ¡Dale con todo, dale con todo! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Bueno Hoy vamos a escondernos Porque si no va a pasar algo más ¡Ay! ¡Lo logramos! Recuerda suscribirte a este canal Para que no te pierdas ningún video También visita y suscríbete A los canales de los demás amiguitos Para que continúe la diversión Encontrarás los links en la descripción ¡Adiós!